Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gabi. Aquí les tengo este video. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Vamos a ver qué te quieren decir las cartas, qué mensajitos hay para ti. Recuerda, esta es una tirada general colectiva, no es una tirada personal. Y cualquier información que necesites de mí está en la descripción del video. Ok, eso. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué mensaje hay. Vamos a ver qué historia nos va a crear el startup el día de hoy. Y aceptemos el colgado. Ok. Aquí está alguien que tiene dudas sobre una unión, sobre un compromiso, una relación. Ok. Es una persona que está prácticamente estancada, pero porque o él o ella así, así lo quiere. Ok. Esta persona realmente no tiene ataduras. Realmente no tiene nadie que le detenga o algo que le detenga. Pero tiene dudas sobre un compromiso, una relación. Ok. Creo que las cosas han cambiado mucho. Puede ser que esa persona nunca se decidió a cierta relación o nunca se dio el paso a que algo avanzara más. Y pues, si no, cuando alguien se ausenta mucho, poca falta. Entonces, aquí me habla de, puede ser que ya no se puede tener esta unión. Creo que tú estás en una etapa donde quizás te has transformado, has cambiado muchas cosas de tu vida. Estás en energía de felicidad, te has expandido. Creo que quizás en este momento estás disfrutando simplemente de tu vida. De estar bien, de sentirte bien, de ser feliz, simplemente como de vivir. Estás creando un entorno positivo para ti o ya vienes haciéndolo por cierto tiempo. Es como que tu destino ha cambiado completamente. Y quizás tu vida ha cambiado tanto. Quizás nunca miras atrás, pero si miras para atrás es como que podrías mirar que lo que antes pensabas que querías ya no lo quieres ahora. Estás en otro, en otro lugar. Creo que has pasado mucho tiempo a solas o te has tomado el tiempo de meditar, de examinar tu vida. Es como que hiciste ese viaje interno y has meditado sobre muchas cosas en tu vida. Y dado a eso, de hecho, cada que vamos a nuestro interior, automáticamente empiezan a pasar cambios en nuestra vida. Porque aunque no lo queramos, cuando analizamos nuestro interior, empezamos a cambiar ciertas cositas en nosotros. Aunque no nos demos cuenta que lo estamos haciendo. Cada que nos miramos al espejo, hacemos cambios pequeños inconscientemente también. Creo que la persona con la que tú estabas y tú siempre han estado en páginas completamente diferentes. Creo que te diste cuenta de eso. Quizás tú eres una persona que reconoces tus errores, reconoces dónde necesitas hacer cambios, reconoces qué es lo que tienes que hacer. Y la persona con la que estabas, no. Ok, no se complementan. Y cuando llegaste a ese entendimiento, es cuando hiciste este cambio grande en tu vida. Y ahora que te ha llevado a estar en felicidad, armonía, en paz, sentirte bien contigo mismo, contigo misma. Creo que quizás toleraste bastante de esta persona que, you know, el universo tuvo que, you know, meter mano. Pero creo que fue, aparte de tu intuición que te guió a que, you know, ya dejaras esto atrás, quizás tú buscas compromiso, buscas matrimonio, buscas seriedad. Una relación que se puede decir, you know, larga. Algo de largo plazo. Y la persona con la que estabas no tenía esa misma visión, quizás era una persona más libre, que le gustaba y no andar con una persona y con otra y no tener ataduras, no tener compromisos. Y tú, sí, esta persona tenía miedo al compromiso y tú ya estabas listo, lista para un compromiso. Estos son dos puntos de vida totalmente diferentes, pero creo que llegaste a ese entendimiento y en vez de estar esperando como unión con esta persona, es como que entraste a unión contigo mismo, contigo misma y con el universo. Empezaste a sanar, quizás hacer trabajo de sombras, quizás empezaste a tomar terapia o quizás simplemente empezaste a ver la vida desde, you know, un punto de vista diferente. ¿Y ya no dejaste de darle todo a esta persona o esperar todo a esta persona? Creo que tú a esta persona te enamoraste bastante. Veo que le diste amor incondicional, pero te diste cuenta que el amor incondicional no es nada más dar y dar y dar y dar y dar hasta que te quebras. Esta, de hecho, veo que como va la historia, es como una gran lección de amor propio. Es como que te diste cuenta que es amor y que no es amor. ¿Quién no es amor? Gracias. Ok, Sol, me gusta. Sol, gracias a ese pensamiento. Quizás con esta persona entendiste qué es lo que no quieres. Qué es lo que no vas a aceptar. Y así vas a manifestar o estás manifestando a una mejor, you know, una persona más apropiada para ti. Nadie somos mejor que nadie, pero una persona más apropiada para ti, para lo que tú buscas, para lo que tú quieres. Alguien que sí te va a dar lo que te mereces. Alguien que sí te va a dar ese amor incondicional. Creo que tú ya no estás para estar jugando juegos. A ti ya no te gustan y no llega un punto de nuestra vida donde ya no estamos para jugar. Ya no estamos para perder el tiempo. Ya, o sea, ya uno quiere tranquilidad, quiere paz y creo que estás en ese punto. Creo que eso de vivir en el momento porque la vida mañana se acaba y ya, o sea, eso es como que hasta cierto punto sí hay que disfrutarlo como que fuera el último día de nuestra vida, pero no al punto de vivir una vida y no de tan baja vibración o sin nada de compañerismo. O sea, al menos tener una persona con la que puedas platicar, con la que puedas entenderte y que no sea una persona diferente cada semana. O sea, estabilidad se le llama. Compromiso. Creo que estás manifestando una persona que te va a dar todo lo que deseas y más. Viene a tu vida alguien que está en la misma, you know, mentalidad que tú, de no más juegos, de no más, you know, rodeos, no más terceras personas, que no va a haber una y le vas a gustar y te va a enamorar y luego va a haber un culo más grande pero iba a correr para el otro. No, esta persona que viene, que estás manifestando tu vida, es alguien que quiere compromiso, quiere seriedad y te va a dar todo lo que te mereces, que son puras cosas buenas. Tú eres una persona, veo que tienes muchas responsabilidades o haces muchas cosas a la vez y honestamente creo que eso es lo que te ha ayudado mucho a hacer. A dejar eso atrás. Eres una persona muy balanceada. Quizás a veces te sobrecargas de cosas, pero siento que es como por tu bien, como que es para un mayor bien. Lo que sea que tú estés haciendo, en lo que sea que tú estés invirtiendo, me habla aquí de que te va a traer muy buenos resultados. Tú ya no extrañas el pasado, ya no revisas quizás fotografías o ya no miras los recuerdos, ya no quieres regresar con el pasado, ya no quieres, ya no extrañas la nostalgia. Es como que ya, si un día te acuerdas, es nada más para como agradecer el camino recorrido. Creo que siento que a veces te causa un poquito de tristeza, como de tanto amor que sentía ahora ya, o sea, ya no hay nada, se acabó. Pero más bien lo veo como un respiro, como un desahogo de ti que por fin, por fin ya dejé de extrañar, por fin ya dejé de querer a esta persona, por fin. Como que soltaste todas esas cargas emocionales en cuanto a esta relación y te liberaste y ahí se encendió como algo para manifestar a esta persona nueva que viene a tu vida. Estás manifestando un 10 de copas. Esto es una felicidad total. Es una persona que te complementa, una persona que tú y él o tú y ella son felices juntos, porque cada quien trae su felicidad y juntan las dos es, uff, rinchingón eso. Yo pienso que tú eres feliz, pero vas a ser aún más feliz. O sea, esta persona que viene va a aportar mucho. Veo que la persona con la que tú estabas en el pasado, ok, está enojada o está molesta. Esta persona no le gusta tratar con sus emociones, no le gusta reconocer el dolor. Esta persona evita conversaciones, evita hablar, ya sea en teléfono, en mensaje, en persona. Esta persona si te busca es para lo que él o ella quiera, pero si empiezas a sacar el tema, le incomoda, le molesta, evade sus responsabilidades. Pero tú pusiste barreras y esta persona se enojó. Esta persona del pasado, de hecho, se enojó contigo porque elegiste no seguir con los juegos o elegiste no aguantar chingaderas, elegiste no aguantar pendejadas. Y a esta persona le incomoda, le molesta eso. Es como que no, yo voy a ser feliz, estoy feliz, quédate donde estabas. Esta persona si no ha venido a ti va a venir y por lo que veo aquí la vas a rechazar. Vas a decirle, hoy no, Satanás. Y creo que esto enfureció si ya lo hiciste o va a enfurecer a esta persona porque esta persona creo que no toma muy bien el rechazo. Ok, creo que esta persona no le gusta que le rechacen por alguna rara y extraña razón. Eso me huele a que una persona con su ego está bastante en el aire, muy, muy arriba. Y esta persona no puede dormir. Entonces, si ya le rechazaste, esta persona no puede dormir o tiene miedo a contactarte porque la vayas a rechazar porque no quiere hablar de lo que pasó. Esta persona te piensa bastante como que se autotortura. Esta persona no puede dormir en las noches. Esta persona constantemente mira tus fotografías, te extraña. Esta persona tiene como pavor a que ya estés en otro lugar, pero lo que pasa es que ya lo estás. Esta persona tiene miedo que te enteres de cosas que van a salir a la luz. Hay cosas de esta persona que van a salir a la luz que no son muy bonitas ni son nada agradables. Te vas a estar enterando de cosas que esta persona hizo. De alguna manera o otra, esta información va a llegar a ti y esta persona tiene pavor que cuando te enteres de esas cosas, se cerró la puerta completamente, pero yo veo que ya se cerró. La cosa es que yo ya veo ese cierre. Esta persona no quiso cambiar, no quiso sanar y no quiso transformarse. No quiso madurar para estar contigo. Y está bien, esta persona eligió su vida, la que le hacía feliz y está bien. O sea, el pedo es que ahora está torturándose mentalmente por las cosas que van a salir a la luz o que ya salieron. Tú eres una persona con mucha estabilidad y tú eres material de esposa, eres material de esposo. Cualquier persona diera, you know, por tener una persona como tú a su lado. Eres una persona que te entregas, una persona que cuidas de los que amas. Eres una... Energía de Reina de Pentáculos es una persona que ama a sus hijos. Amas a las personas cercanas y no probes para ellos si lo necesitan. Donde no te pesa cuidar a los demás. Creo que aquí el problema era de madurez. No importa la edad, todos maduramos a la edad diferente. Y yo entiendo, a veces conocemos a personas cuando no quieren algo serio, pero a veces las personas dejan que pase demasiado tiempo. Tienen que hablar la gente, yo no quiero compromiso, solo quiero jugar. Si la gente fuera más clara y más honesta al momento de entrar en una relación, se evitaría mucho dolor. Ya cada quien sabe, ok, ¿quieres jugar? Pues vamos a jugar, a ver qué sale, ¿no? Pero si una persona ya te dice, sabes que yo no uso compromiso, no quiero seriedad, solo quiero que nos pasemos el rato, ya uno sabrá si les dices sí o no. Pero hay personas que solo engañan y menten, arrastran a la gente. Esa persona tiene miedo a que tú te cases con alguien más o que hagas vida con alguien más porque no se transformó y no cambió. Qué cosas, mira, esta persona te tiene amor incondicional. Pero tú te tienes mucho amor propio. Creo que tú elegiste ir por tus pasiones, por tus sueños, por tus metas, enfocarte en tus hijos, en tus estudios, en tus animalitos, en lo que sea. Lo que sea tu vida para ti, creo que te enfocaste en eso. Esta persona quisiera mostrarte, you know, lo que siente por ti. Pero honestamente, esta persona no veo que se mueva. Creo que solo está, you know, con el miedo a que salga a la luz todo lo que, you know, lo que no quiere que tú sepas qué es eso. No lo sé. No lo sé. Esta persona está confundida. No sabe qué hacer. Pero es como que esta persona misma se tapa los ojos. ¿Sí? Esta persona nunca vino a sanar nada. Esta persona arruinó la relación, él mismo, ella misma. Esta persona destruye las cosas bonitas que tiene en su entorno. Esta persona no le gustan las cosas bonitas. Esta persona ha rompido muchos corazones. Creo que esta persona también rompe corazones y nunca los arregla. Nunca arregla situaciones. Va por el mundo, you know, dejando muy mala energía sobre su persona. Y ya. Mira, este ciclo se cerró. Creo que esta persona se va a quedar siempre contigo en el pensamiento de que no hizo nada. De que perdió al amor de su vida. De que perdió a una persona que le dio lo mejor de él o de ella. Esta persona se cerró esa oportunidad, pero tú te has abierto oportunidades y vienen cosas maravillosas a tu vida. Y esta persona te extraña, tiene tristeza, no deja de pensar en ti. Esta persona tiene mucha inseguridad sobre su futuro. Esta persona tiene ansiedad, no sabe qué va a pasar, no sabe a dónde va a ir, no sabe con quién va a parar. Esta persona tiene mucho miedo. Y creo que necesitaba el silencio total. Necesitaba que realmente le dieras la espalda para que te valorara. Qué triste. Que se tiene que llegar a eso para que alguien valore a otra persona. Pero desafortunadamente a veces así tiene que ser. Y para cuando reconocen el valor de alguien ya es demasiado tarde. Yep, tú eres la emperatriz. Hombre o mujer no importa, tú te has transformado. Todo lo que tocas y uno florece. Eres una persona querida, eres una persona amada por tu divinidad. Eres una persona cerca a tu divinidad. Estás en tu poder. Estás cumpliendo metas, estás cumpliendo sueños, te estás empujando. Aquí esta persona no huyó. Huyó de una emperatriz. O no, de una emperatriz. Huyó de una persona tan divina. Esta persona está acostumbrada a relaciones codependientes. Esta persona tiene miedo a la intimidad. Esta persona se guía por el ego. Esta persona cuando algo se pone serio. Tiene que madurar o crecer. Huye, corre como el gran cobarde o la gran cobarde que es. Es una persona inmadura. Es una persona que no quiere transformarse en ese emperador o en esa emperatriz. Y huye de las situaciones. Huye de las relaciones. No nada más de ti. Huye de toda responsabilidad. Esta persona vive y camina y habla con su ego. Y tú te lanzaste a lo nuevo. Esta persona es muy irresponsable. Te lanzaste a lo nuevo. Y esta persona huyó. Y ahora está torturándote porque ya no estás. Déjame te digo que esta persona se va a lanzar a buscarte una última vez. Ok. Esta persona cree que puede haber una oportunidad más. Un renacer de estos o va a correr de regreso a ti. No sé qué piensas de esto. No sé honestamente. Pero veo que soltaste totalmente a esta persona. No sé. Creo que esta persona huyó por miedo. Veo que quizás no sabe amar. No se amaba en ese momento. Solo sabe que ahora te ama. No sé. Prepárate porque te va a buscar. Se va a tomar el riesgo de lanzarse e intentar una vez más. Al menos una vez más. Creo que va a intentar arreglar esto. Se rehúsa a que esta situación esté yo no terminada. Y quiere una segunda oportunidad. Esta persona quiere transformar su vida. Quiere crecer. Ahora sí quiere madurar. Eso ya depende de ti. Ok. Es lo que hay. Y nos vemos. Bye.